Nuevamente, el eterno problema de los mandos medios. Al parecer, hay juntas directivas que trabajan como los políticos tradicionales, que no saben lo que es una rendición de cuentas y piensan que el dinero cae del cielo. Aquí descubrimos el por qué muchos se afanan en lograr llegar a ser alcaldes. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Sí, don Alan. Gracias, presidente. Buenas tardes. La pregunta mía también tiene que ver con educación. Y es que en este momento muchas escuelas y muchos colegios no tienen dinero, no tienen plata para pagar sus gastos. En pandemia hubo recortes, las clases eran virtuales, había un consumo mínimo, pero ahora el presupuesto no alcanza. Hay centros educativos que literalmente están en crisis. Hacen de todo para salir a flote, pero esos esfuerzos no son suficientes. Ahí también hay un gran desafío, presidente. Quería preguntarle si para ellos habrá plata, escuelas y colegios en crisis económica. Bueno, aquí tengo a la señora ministra de Educación. Y señora ministra. Sí. Yo creo que es importante que los medios de comunicación se informen bien antes de querer generar una huya con esto. El MEP asigna al año más de 43 mil millones a las juntas para gastos operativos, ¿verdad? Y esto no incluye los demás recursos que ingresan a las juntas de las municipalidades o de ventas de servicios. Más del 98% de los centros educativos en el sistema de saldos, ¿verdad? Mensuales, han reportado a marzo no contar con problemas o tener incluso superávit en esa partida. ¿Qué porcentaje? ¿94%? 98%, señor presidente. 98%. La situación no es generalizada. Los casos reportados con algún tipo de afectación representan el 2% del total de escuelas y colegios. Y se trata de casos muy específicos, especialmente en colegios técnicos. El MEP ha atendido los casos que se han presentado realizando primeramente estudios económicos de las finanzas de las juntas. O sea, nosotros no damos un cheque en blanco. No podemos asignar recursos sin revisar previamente la administración de todos los fondos de las juntas. Y una vez identificadas y certificadas las necesidades, procedemos con la asignación de los recursos que se requieren específicamente para esos casos. En lo que va del año, más de 236 millones han sido asignados. Actualmente, se están realizando movimientos presupuestarios por más de 500 millones de colones para afrontar situaciones que se presentan a lo largo del año. O sea, cuando se les resuelve, no se resuelve ese mes, sino que se les resuelve a diciembre. Y estamos en este momento modificando la normativa que regula el uso de estos recursos para que se genere una distribución más equitativa y pertinente de estos recursos entre las diferentes ofertas educativas. Muchos centros educativos se van a la prensa, hablan con los medios y no han realizado su trámite administrativo interno en el MEP. Si tienen un problema o una proyección de un problema, deben recurrir al trámite que está establecido y solicitar un estudio económico. Esa es la situación. Presidenta, Ministro, muchísimas gracias. Ya le vamos a dar la oportunidad. Pero, ¿la Junta de Educación no la nombra ni la remueve usted o sí? No, pero es que no den información equivocada. No, no, por eso. O sea, nosotros, de acuerdo a la ley, le pasamos la plata a la Junta de Educación. Así es. La Junta de Educación. ¿Quién los nombra? ¿La Municipalidad? Municipalidad, sí, señor. Ah, bueno, ahí está. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.